En el trabajo Para vivir nuestras ansias Para que vos, correntino Me des tu cálido amor Y juntos por esta vida Felices andan los dos Regresaré a mi corriente En cuanto pueda, tierra querida Regresaré a mi corriente Pues no te olvida mi corazón Serán las noches más lindas Habrán caricias y besos Pasión de dos que no olvidan Promesas ni juramentos Mi vuelta tiene un destino Formar al fin nuestro hogar El buen hogar correntino De nuestra felicidad Regresaré a mi corriente En cuanto pueda, tierra querida Regresaré a mi corriente Pues no te olvida mi corazón ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 de algodón hacen que rías, mi linda niña, y me alegra el corazón. Las notas de mi guitarra hoy combinan sus sonidos y con dulces melodías otro amor llegó a mi nido. Cintia es tu nombre pequeña, ojitos color café, gracias le doy a la vida por ser feliz otra vez. Una muñeca, un osito, una nube de algodón, hacen que rían mis lindas niñas, y me alegra el corazón. Una muñeca, un osito, una nube de algodón, hacen que rían mis lindas niñas, y me alegra el corazón. Para agosto caña con ruda, maletona agreste de luna, tu tía, pichana y barro, madrugada de laguna. Con tu pala, terrón de soles, taipa y siembra de septiembre, arrugado sobre el monte, caraí, octubre, llueve. Taípero, por yajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, florada y farba, galleta y chicharrón, mate y cigarrón. Para marzo, tiempo de corte, corazón de viento norte, cosecha guayacaliena, la bailanta y polvareda. La luna es un camalote, que florece en cada aguada, su sombra viene llegando, orillando la alambrada. Taípero, por yajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, florada y farba, galleta y chicharrón, mate y cigarro. Galleta y chicharrón, mate y cigarro. Galleta y chicharrón, mate y cigarro. Que linda que estás corriente, tierra roja y malezal, si no te ves a la luna, te acaricia el Paraná. Orgullo de mi Argentina, mi provincia litoral, mientras Brasil se requiera, te festeja el Paraguay. Qué lindo fue nacer en ti una vez, sentiendo un soro de un sentido, llámame. Qué lindo que es poder gritar, con un potente sapo caí. Soy correntina de ley. Orgullo de mi Argentina, mi provincia litoral, mientras Brasil se requiebra, te festeja el Paraguay. Qué lindo fue nacer en ti una vez, sentiendo un soro de un sentido, llámame. Qué lindo que es poder gritar, con un potente sapo caí. Soy correntina de ley. Rosadas con tus encantos, viven tus tibias mañanas, de belleza inmaculada, es tu tierra colorada, con tus verdes hierbatales, y tus campiñas vivientes, tributo de mi Argentina, es tu ciudad floreciente, con tus noches nostalgiosas, llenas de azares, llenas de vida, y las guainitas hermosas, con sus encantos, primaveral, posadas de mis amores, volver a tu tierra y poder soñar. Con tu río caudaloso, sobre tus playas se quieta, un puro de la luna, y las estrellas despiertan, romance que va naciendo, de tu baja de vieja, con el colorido encaje, con su esplendor y belleza, con tus noches nostalgiosas, llenas de azares, llenas de vida, y las guainitas hermosas, con sus encantos, primaveral, posadas de mis amores, volver a tu tierra y poder soñar. Ha comenzado a brillar, la aurora anunciando el día, y se oyen las melodías, de las aves al trinar, también se oye el galopar, de un noble pingo en la senda, y va prendido a la rienda, un paisano del lugar, y va prendido a la rienda, un paisano del lugar. Hombre que se haya curtido, por el rigor de la vida, no le asusta si una herida, malogra su corazón. Es el gaucho tan sufrido, es el nobre tan vecino, es el guapo correntino, orgullo de mi nación. Es el guapo correntino, orgullo de mi nación. No le importa el madrugar, va a cumplir con su trabajo, suele ir cantando muy bajo, un motivo popular. Después casi sin pensar, que su tarea ha cumplido, vuelve al galope a su nido, pues su amor lo ha de esperar. Vuelve al galope a su nido, pues su amor lo ha de esperar. Quiero invitarte a conocer una provincia, que es lucuriante, tierra de ensueños. Desde el Pilcomayo hasta el Bermejo, que deslumbran los misterios de su entraña vegetal. En los riachos donde crecen las dotoras, hay mil creencias, herencias todas. Y el hachero adentro de los montes, cada tronco que golpea, pega un fuerte sapucay. Y los domingos, desde Clorinda, puedes cruzarte hasta Asunción. Son muy bonitas, las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es formosa, mi tierra hermosa, si la visitas, te va a gustar. Cantarla, sabes, el sol te quema, piel maderera del litoral. Una costumbre que aseveja una poesía, es por las noches, las serenatas. Mientras la luna baña de plata, el canto de un formoseño pulsando su baracán. Toda la gente de mi tierra es muy sincera, te ofrece todo, no pide nada. Sol, madera, viento, río y monte, como un sueño en tu recuerdo, para siempre quedará. Y los domingos, desde Clorinda, puedes cruzarte hasta Asunción. Son muy bonitas, las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es formosa, mi tierra hermosa, si la visitas, te va a gustar. Cantarla, sabes, el sol te quema, piel maderera del litoral. ¡Bendito amos! Cuando la ilusión es camalote Que va por esas aguas Bogando a la deriva Cuando la esperanza es un islote Donde cuervos y caranchos Hacen pronto su guarida Y ahora la costera al preguntar ¿Dónde está mi amor, Mamboreta? Y el Mamboreta como negando Su cuerpo está balanceando En la rama del Sousa Costera Se hizo un flor de la ribera La añadora y la bandera Hija fiel del Paraná Costera No esperes en la escollera Que la lancha maderera Tal vez nunca volverá Pasan resonando en el silencio Las lanchas que acarrean Maderas y frutales Brillan jugueteando en la corriente Las estelas que a su paso Van besando los juncanes Y ahora la costera al preguntar ¿Dónde está mi amor, Mamboreta? Y el Mamboreta como negando Su cuerpo está balanceando En la rama del Sousa Costera Se hizo un flor de la ribera Leñadora y la bandera Hija fiel del Paraná Costera No esperes en la escollera Que la lancha maderera Tal vez nunca volverá Tal vez nunca volverá Tal vez nunca Tal vez nunca volverá 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 Que toquen un chamamé para bailar zapateando Y mostrarle a los pueblentos como se baile y en el pajo Saca a la dama paisano, pasearle por la cancha Mientras toca el acordeón, el músico en la bailanta Paseando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero, que flamé tu bombacha Que flamé la polviera, la polviera de la guayna Poné la dama a un costado y te vas escobillando Mientras la guayna taquea y el paso va contestando Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés Para que todos comprendan como se baila el chamamé Paseando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero, que flamé tu bombacha Que flamé la polviera, la polviera de la guayna Paseando al compás, dale una vuelta al revés No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha Al mercado te diriges al llevar en baile No haces caso de la lluvia, ni te importa si la escarchas Solo pueda depararte el dolor de un vaso Las penurias han curtido día a día tu existencia Y en armado de coraje tu perena empujaré Y te han dado elementales enseñanzas de paciencia Para así en la distancia sostenerte en parte Y trotando burreritas Desde tu humilde tapuí Entre montes y praderas y en caminos de Ipigüí Con las árganas bien llenas De naranja y mandíos Vas por calles a zuncenas repartiendo cabos Por el duro pan diario legua y legua vas andando Sobre el lobo del burrito al que tienes como irú Al cruzar así las calles al trotar tú vas dejando Un pedazo de tu vida de obrerita moriagú Son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo De placeres y de gozo en constante pitú Obrerita paraguaya en mis versos te distingo Y te llevo en mi memoria con ardiente cunú Y trotando burrerita Desde tu humilde tapuí Entre montes y praderas y en caminos de Ipigüí Con las árganas bien llenas De naranja y mandíos Vas por calles a zuncenas repartiendo cabos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!